¿Qué es la conquista? Da igual. Ganar la atención de una mujer es de las cosas más difíciles del mundo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hago, Casanova? Hacía mucho tiempo que quería hablar contigo, amigo. Hay tres cosas que tienes que saber para entender a las chicas. Número uno. No sigas tus instintos. Con cualquier otra cosa en la vida, los instintos te ayudarán. No con las mujeres. Y de lo que quieras hacer, haz lo opuesto. Número dos. Debes ser abierto, sensible. Las mujeres no quieren a un hombre solo porque es fuerte, grande y tiene mi abdomen. No. Quieren que piense, que sienta. Quieren un hombre que las entienda. Las mujeres quieren un hombre que esté en contacto con sus emociones más íntimas. La tercera es la más importante de todas. Es algo a lo que las mujeres han respondido por siglos y siglos. Pues dime. Debes hacer solo esto. ¿Qué es eso? Eso es, el pectoral del amor. Ahora arroja una mora. No. Arroja una mora. Hay unas a tu espalda. Toma una y hazlo. No temas. No te van a morder. Tómala. ¡Bum! Adelante. Toma más. Acribíllame ahora. No voy a acribillarte. No se detendrán hasta que los alimentes. No voy a alimentarlos, ¿no? Alimentalos. Tienen mucha hambre. Yo los alimento. Buen muchacho. Haz la prueba. ¿Estás listo? ¿Listo? Aquí voy. Basta. ¿Ok? Esta es especial. Pues entonces lúcete. Voy.